Les explico las ventas, cómo bajaron. Esto puede esperar 5 minutos, no es de mala onda, pero vamos a contar la realidad. Escucháles las ventas, cómo bajaron. 300.000 pesos de alquiler. 300.000. Javier. Él tiene que vender 600 lucas y pagar los impuestos que han empleado. Esto no explotaba el negocio. 300 lucas por mes está pagando el hombre. Tiene que vender un paro. Y no lo vendés, no lo vendés. Yo soy imposterio y vendemos mal a la calle. Acá, él está, es imposterio en la calle. Acá, yo no le voy a hacer falta. En manos, yo no le voy a hacer falta de ocuparse por la gente. Que haya seguridad, que haya luces, que haya... Que la gente esté mejor. Yo vivo en Loma de Zamora. Y hay, en cada esquina, a la noche, vos, hay un patrullo. Acá, tierra liberada, policía, ni nada. No nos cuidan. No cuidan a la gente de trabajo. Esa es la gente que labura. Bueno, gracias. Él se ponió en la pelota ahora. Él se ponió en la pelota. Gracias. Gracias. No, por favor. Por favor. Acá, afuera. Acá, afuera.